El reportaje que verán a continuación presenta la importancia de los ritos de paso de la mujer desde varias perspectivas. Te invita a rescatar los rituales y las ceremonias como una forma de sanar, conectar y dar significado a los momentos más importantes de tu vida. En este reportaje explicamos cómo los rituales y las ceremonias de paso aumentan tu conciencia de ti misma, de tus relaciones con otras personas y de tu relación con la madre tierra y con el cosmos. He hecho este reportaje porque uno de mis propósitos es recuperar los rituales como una puerta iniciática que te invita al siguiente paso de tu vida de una forma consciente y plena. La importancia de las ceremonias, la importancia de los rituales, de los ritos de pasaje. El templo es nuestro cuerpo. La vida en general, toda, es una ceremonia. Sin embargo, cuando vamos haciendo uso de los símbolos y de los ritos, vamos recuperando y como desentramando ciertas historias que nosotras mismas que ya caminamos por aquí nos fuimos dejando para recordar el camino que ya habíamos andado. Como la nave que nos dieron para transitar en este plano es el cuerpo, pues la mejor forma de comenzar a caminar ese camino es con el cuerpo. Y bueno, pues yo creo que por eso los ritos de paso son tan importantes, ¿no? Porque justo los ritos de paso tienen que ver con las transformaciones que vivimos como mujeres en nuestros cuerpos, en nuestra energía sexual, en nuestra jícara, ¿no? En nuestra cazuela, yo le digo, la cazuela cósmica. Entonces aquí adentro se transforma y los ritos de paso son importantes porque justo comenzamos a entender cómo esa transformación nos transmite información, nos transmite conocimiento, no nos disminuye. Desde ese arraigo femenino es lo que nos permite a todas compartir la medicina desde un lugar sagrado, que es sentirnos merecedoras, semillas cósmicas, flores de la diosa puestas en la tierra para sanar de verdad. Y en esta comprensión, en este anclar esta información, lo que me ha llegado a mi memoria es de recordar la importancia de los ritos de paso en este importante momento que estamos viviendo todos en modo espiritual, porque la vida espiritual es la vida espiritual, todos somos espíritu y el momento que todos somos espíritu vivimos una vida que es espiritual, somos espíritu viviendo una experiencia humana, no somos humanos que a lo mejor quieren tener una vida espiritual, somos espíritu, entonces la vida es espiritual. Ahora, cuando asumimos esa espiritualidad, esa forma de vivir la vida desde un todo, podemos sacralizar y sacramentar estos tres ritos, siento, que es lo que nos abren a los portales iniciáticos de lo femenino sagrado, para después, desde ese lugar, ir a abrazar el masculino sagrado. Algo que me apasiona especialmente son los momentos de cambio profundo en la vida de una mujer, los ritos de paso en que pasamos de una etapa a otra. Y hay por un lado un cambio físico, fisiológico, hormonal, por ejemplo, cuando llega la primera menstruación, cuando una mujer pare a su criatura o en la menopausia. Todos estos son momentos fisiológicos de cambio, pero lo que a mí más me interesa es entender que en esa transformación corporal también hay la posibilidad de una transformación profunda interna. Y son una oportunidad para realmente acercarnos cada vez más a nuestra esencia y descubrir todavía más qué significa ser mujer, ampliar nuestra visión de ser mujer. Y la vida nos da estas oportunidades a lo largo de nuestra vida para descubrir aún más tesoros que llevamos dentro. Son rituales de paso muchísimos. La pubertad, la maternidad, el nacimiento, la menopausia, el matrimonio. Es decir, la vida al ser cíclica estamos todo el tiempo en rituales de paso. Y es importante recuperar esta parte porque debe volver a formar parte de la vida. Y además esta sabiduría únicamente le pertenece a la mujer. Entonces el hecho de que nuestra sociedad esté absolutamente huérfana de rituales hace que estemos tan bloqueados. El ritual hace tomar conciencia de los actos y sobre todo siento que del proceso biológico de la mujer que es en este caso y del hombre también. Entonces en la medida que cada uno recupere, la mujer sobre todo, la madre o la mujer recupere esa sabiduría, la transmita porque lo importante es la transmisión, es el legado que le estamos dejando a la humanidad. Los tres ritos a mi criterio más importantes y que los he vivido, los he compartido, los he experimentado con mi hija, los he experimentado en mí misma, han sido el rito de la menarca que es darle a las chicas este sagrado reconocimiento de marcar un antes y un después en la vida de toda mujer. Es un y el gran portal iniciático en donde es cierto, más allá del plano físico que de verdad dejamos de ser niñas, estamos listas para recibir la vida. Yo siento que una niña que comprende que el sangrado no es solo el sangrado que es sagrado, sino que del momento que ya sangra, está capacitada para bajar a la diosa, a Dios a la tierra en su vientre y eso cuando sucede trae la alquimia de que también tenemos que ser celebradas. Entonces una niña cuando le viene su primera menstruación puede ir descubriendo nuevas partes de ella, qué significa ser mujer con su cuerpo cambiante, viendo su regla por primera vez, qué significa esto y si ella está sostenida por otras mujeres que le puedan transmitir una visión positiva y amorosa de este momento y con algún ritual o ceremonia, aunque sea algo muy sencillo, le puede dar un mensaje de que ella está en una transformación hacia descubrirse todavía más como mujer. y esto le va a dar mucha fuerza luego para los años de la adolescencia que va a seguir realmente descubriendo más quién es ella como persona, a qué ha venido a ser y con ese apoyo al inicio de la adolescencia realmente va a ser una gran bendición para las niñas hoy en día poder tener ese acompañamiento. Si te das cuenta en las comunidades, en todos los pueblos originarios, los rituales de paso existen y se saben y se preparan y está el pueblo entero, no es la familia, es todo un evento, se convoca y es mágico, se liberan, hay fiestas, entonces también a eso tenemos que volver, ¿no? Y el ritual viene como hacer un clic, es como un pequeño paso en la conciencia. Y estamos decodificando de las estrellas, de los árboles, de las copaleras, de las resinas, de las medicinas todo eso que las abuelas o nuestras ancestras ya cantaron, ya hablaron, ya tejieron entonces todos estos símbolos cuando los recuperamos, nos estamos recuperando y recordando a nosotras mismas y ese es nuestro trabajo. Por eso la importancia de los rituales, porque cuando hacemos esto también nos vamos dando cuenta que al ser la vida una ceremonia todo es sagrado no solo este momento en el que estamos reunidas aquí que se siente pero esto lo llevas al día a día, lo llevas a tu casa, lo llevas en tu coche, lo llevas con tus hijos, con tus hermanas con tu familia, tu pareja, en el trabajo, en la oficina y en el súper. Conforme seamos capaces de que cada paso que damos lo consideremos sagrado, porque o todo es sagrado o nada lo es. Y luego si una mujer decide tener hijos, también esto es un momento de metamorfosis muy grande para una mujer de estar tú independiente o con tu pareja, tu vida montada de una manera y de repente convertirte en madre es que realmente es como un cambio celular, obviamente tu cuerpo en el embarazo y luego que otra vida salga de ti y realmente tú como mujer pasas por una transformación muy profunda a nivel de quién eres, como persona, ahora encontrarte en el papel de madre también es una oportunidad increíble de descubrir otras partes de ti como mujer. ¿Cómo no celebrarlo? El parto, otro momento iniciático en donde estoy pariendo el milagro de vida ¿Qué más milagro que la vida? Cuando estamos en la tierra y fertilizamos una tierra todo un año con abono, con humus, con todos los desechos orgánicos y vamos trabajándola con amor pero es como no verlo, porque tú lo estás haciendo pero no lo estás viendo estás viendo la tierra pero no estás viendo lo que realmente está pasando ahí y después en primavera o ya en invierno, a finales de invierno ponemos la semilla con la esperanza de que salga la vida y cuando vemos a las 3, 4 semanas que hay un brote y que viene además con tanta fuerza porque la tierra fue abonada ¡Wow! Ahí vemos que realmente hay un resultado que es la vida, el milagro de vida entonces el segundo rito iniciático de una mujer tiene que ser celebrado porque poder en realidad en este cuerpo femenino que hemos elegido nosotras transitar, portar a Dios, Diosa, es mucha responsabilidad es traer la vida y si somos en realidad conscientes de que estamos siendo dadoras de vida no solamente dadora de vida, sino que después a vida yo la nutro, la alimento hago que sea alguien en la vida es un rito muy importante, ser mujer es muy hermoso es mucho más que algo romántico y luego en la menopausia, cuando se va retirando la menstruación una mujer tiene todos estos años de conocimiento, de ciclicidad y la menopausia, además de todo el proceso fisiológico podemos entenderlo como una integración de todos estos años de pasar por los ciclos de la luna, el ciclo menstrual y es una oportunidad para la mujer de realmente hacer una destilación de toda su experiencia en esa etapa fértil haya tenido hijos o no puede realmente incorporar todos estos cambios cíclicos que ha vivido y entrar en otra etapa de poder ver los flujos, los cambios desde una mirada como más de águila entra en la etapa de la chamana, la mujer sabia que tiene una visión como aún más amplia de lo que son lo que significa vivir internamente, intensamente los ciclos la capacidad de elevarse también, de ver las cosas con más perspectiva y después de la menopausia poder transmitir esta sabiduría y entrar en otra etapa de madurez que también con una ceremonia, un acompañamiento podemos volver a dar un valor profundo al papel de la mujer mayor en nuestra sociedad porque es una oportunidad para realmente compartir esa sabiduría profunda de la mujer que tanto el mundo necesita en este momento uno dice, ¡ah! se acaba, no, no se acaba nada ahí empieza la fuerza porque toda esta sangre y esta vida que se gesta dentro y que todos los meses nosotros la entregamos a la tierra y que es tan profundo el proceso, tan empoderador imagínate lo empoderador que puede ser cuando toda esa energía se vuelca hacia adentro y ya no hay más yo no me gustaría así como pérdida de energía pero pongámonos en un sentido bien literal cuando toda esa energía ya no se va hacia afuera no es que la esté perdiendo pero entiendo lo que quiero decir se va ahora esa retorna a mí y se queda para siempre en mí yo ya no estoy con la posibilidad de embarazo pensando si voy a gestar o no ni con los sangrados entonces todo ese poder toda esa creación todo ese fuego creativo se aloja en mi ser en mi alma, en mi útero y toda esa sangre que antes corría ahora se vuelve a mis venas en un vuelco interno y es un fuego interior muy fuerte entonces siento que tan importante como la menarca y el rito de pase de la menarca tan importante como la gestación y el rito de pase que todas las mujeres tendríamos que tener cuando anclamos la vida el tercer rito iniciático y siento que el más poderoso es el de la hechicera es cuando la mujer se sabe perteneciente a sí misma ya no hay que poner más energía afuera y tomamos nuestro poder y resignificamos nuestras canas nuestras arrugas nuestra sonrisa el estar entera porque la vida nos pertenece no hay nada más que ver a la naturaleza uno ve a un animal y el animalito tiene rituales de paso automáticos porque son instintivos son planetarios la Pachamama hace así la Pachamama en sus tiempos sagrados tiene una ritualidad sagrada el paso de sus estaciones los temas de sus equinoccios ella también tiene rituales de paso los rituales de paso marcan etapas de conciencia y cambios internos y externos entonces esto yo creo que va en conjunto el ritual de paso siento que es como la parte final pero creo que hay un poquito que ir antes y de la conexión con la madre tierra cuando entramos en conexión con ella nos damos cuenta que todo depende de ella y nuestra Pachamama no depende ella sola depende de un cosmos que también está formando parte entonces todo lo que sucede en nuestro micro también está sucediendo afuera y a esa conciencia siento que debe llegar la humanidad no solamente entender un ritual sino entender qué está marcando y que no solamente es un paso mío es un paso de ella y es un paso en el cosmos y los símbolos nos lo recuerdan y los ritos de pasaje es importante darle su lugar porque también nos recuerda nuestra naturaleza cíclica es la vida, muerte, vida renacemos, morimos, volvemos a nacer a veces en esta misma forma tenemos nuestras pequeñas muertes y nuestros grandes nacimientos pero es un ciclo y entonces cuando recordamos nuestros cuando hacemos uso de los rituales para celebrar los ritos de pasaje estamos sintonizándonos con la naturaleza de la vida misma y del cosmos de la tierra, de la luna de las estaciones, de las galaxias que vamos girando y ciclando y nosotras también los seres también y por eso los ritos de pasaje nos parecen importantes y retomarlos desde mi sentir creo que son los tres ritos más importantes que deberían estar en la vida de todas y cada una de las mujeres y siento que la importancia que nosotras lo celebremos las que sabemos es lo más trascendental porque desde ese lugar yo puedo reconocer a mi hermana y puedo devolverle el lugar porque todas ocupamos un mismo lugar y juntas podemos co-crear una nueva realidad si es que nos vamos reconociendo revalidando y resignificando como sacerdotisas que hemos sido el regresar a los ritos de paso nos devuelve a las mujeres la capacidad de resignificar de honrar y de dignificar nuestros procesos sexuales y nuestros ciclos sexuales y eso ya nos enaltece nos engrandece nos suma no nos resta y es eso una maternidad que sume menstruaciones que nos enaltezcan plenipausias porque yo no les digo menopausias que nos engrandezcan que nos expandan que realmente hagan de nuestro ser un camino de medicina y pues eso en el rito se inventan palabras se inventan nuevas palabras y ahí es en donde podemos al encontrar nuevas palabras para nombrarlos nuestros procesos y nuestros ciclos podemos entonces realmente construir un nuevo mundo un nuevo mundo fundado por el amor a la vida que nace aquí espero que este reportaje te haya dejado con ganas de recuperar los rituales para que vuelvan a iluminar tus pasos y también espero que te haya dado aún más ganas de seguir buscando formas de darle significado a estos momentos sagrados de la mujer el propósito superior del templo femenino es el de propagar este mensaje más allá de nosotras mismas queremos seguir siendo una plataforma para las voces de todas las mujeres que estén en este camino gracias los mares de mi cuerpo se aceleran se aceleran anunciando la primavera se aceleran se aceleran de la mujer en el momento cticamente muy bien que que se aceleran Gracias.